muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de mario 366 y muchísimas gracias por todo el apoyo que le disteis a los vídeos del modo aventura que mucho me dijisteis que es muy corto pero es que realmente este juego es un poco como un mario kart o como el arms o como el splatoon incluso aunque el splatoon la campaña sea un poquito más larga y es que son juegos que están más pensados para jugar con colegas son juegos para jugar bueno en el caso del platoon no tanto pues sólo puede jugar online casi pero es para jugar eso con colegas o jugar online un juego competitivo chicos así que en la aventura es como una especie de tutorial o algo así pero lo que vamos a jugar ahora es un torneito porque tenía pensé jugar partidas libres a partidas random online pero me acordó que estamos ya en julio y pusieron que en julio si entrabas al torneo podías desbloquear al cupa o algo así o podía jugar con el cupa o no sé movidas raras así que quiero probarlo porque si puedo mirar es que empieza a jugar un partido para conseguirlo antes no hay nadie más rápido que cupa pero voy a correr con él de un lado a otro de la pista y haz un sutil una sutil dejada para dejar a tu rival clavado vale no sé si tengo que o sea por ejemplo un partido para conseguirlo antes supongo que sea que él juega si ya tienes al personaje para ti para siempre así que vamos a poner reglas normales sí porque mira yo aquí no veo ningún cupa así que vamos a jugar con no sé si cogerme al buh o estela buh o estela buh estela como estela ya la pillamos en la en la beta aquella vamos a vamos a ponernos al buh que también es de tipo picardía que son los que más me molan venga vamos a ir habrá un nivelazo ya en el online en el torneo que se da la risa porque desde que tengo el el juego completo no he jugado ni un solo torneo y sólo jugo tres o cuatro partidas online que las he ganado todas menos una que se me cayó la conexión y me la dio como perdía por la cara pero bueno 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 mira voy a jugarla y no sé por qué pero la gente que va con bousy ya lo digo o sea juegan porque quieren ganar puntos y fin porque le bousy es que está igual de roto que en wiu te pones en el medio y lo pillas todo todo no sé ni para qué edad a jugar os lo digo en serio eh me voy a meter la paliza del siglo ya lo digo bueno si empezamos fallando el servicio vamos mal sabes vengamos es que uy 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 madre mía que manco estoy chaval llevo una semanita sin jugar casi claro venga va vamos a ponernos ya pila madre mía pero si le he dado lo habéis visto what the fuck si se escucha hasta la raqueta dándole a la pelota tío vengamos pero es que esto es ridículo es que llegan a todo tío o sea es que da igual para donde la tiene porque la va a pillar igual ¿sabes? es que fíjate ya está el tío tomar por saco y es que llega a todo tío y ya está ya tiene cargado especial y lo que ahora será el especial y ya está ¿ves? y me puedo quedar así toda la vida eh pero bueno lo peor es que no puedo hacerle gran cosa realmente madre mía tío que fuerte que fuerte me parece esto digamos es que llega a todo tío es que es demencial este personaje es que no tiene que hacer nada solo se tiene que quedar en el centro tío y si le haces una dejada tontería porque obvio pues se la ha colado de los más no se le ha colado porque lo que hacen es meter el meter el esto y ya está a esa no llegas si llega ¿ves? es que es eso tío es que es demencial tío es demencial la gente que se pilla a Bousy da todo el maldito asco yo lo digo o sea yo de vosotros cuando juguéis torneos y os sale un Bousy dadle para atrás dadle para atrás porque es de risa tío os lo digo a ver que puedes si pillas un Bousy medio empanao te lo puede hacer pero de normal no te lo vas a hacer ya lo digo yo porque es que no hace falta o sea de hecho él está jugando medio mal porque no hace falta ni ni ponerte tan atrás ¿sabes? no hace falta ni ponerte tan atrás que se pueden poner casi delante ¿sabes? venga pues tira ahí va bloqueado pero es que no me sirve nada tampoco ¿sabes? lo he dicho chicos si os sale un Bousy el 90% de las veces van a hacer eso quedarse en el centro y ganarse el punto por la cara o sea porque es que es imposible o sea mirad si queréis sé que yo tengo un vídeo sobre el tema échale un ojo porque es que es demencial es que no tienes que hacer nada es que te haces la partida solo tío ¿ves? es que llegas a todo si no llegas de una forma llegas de otra ¿sabes? como la animación del Bousy eh ¿ves? es que vas a llegar siempre tío vas a llegar siempre es que mira super ángulo llega igual super ángulo llega igual super ángulo llega igual es que llega a todas partes la mano tío es el mismo fallo que tenían en Wii U tío ¿ves? es que vas a llegar a todo seguro tío no me vas a colar esa no me da la gana no le voy a ganar pero le voy a dar por saco todo lo que pueda ¿sabes? le voy a dar por saco todo lo que pueda y demás mira se la voy a tirar a él la va a parar porque encima oh golpe en cuerpo encima ¿sabes qué pasa? que como es de tipo defensa tienes más margen digamos para eh tienes más margen para defender los ataques de este tipo así que tela ¿sabes? te voy a dar por saco todo lo que pueda colega no esa no se va a ningún lado esa sí tampoco cago la leche uh estoy cagando mucho vamos no hay ya liado tío dios mío uff además que se le carga claro este lo está haciendo ni siquiera especialmente bien o sea los que lo hacen bien del todo se le carga la barra súper rápido está afuera se le carga la barra súper rápido y es especial especial o sea especial de la barra entera me refiero eh vamos ahí uff no me está saliendo bien los saques no me está saliendo bien los saques venga vamos es que no tiene que hacer nada es que si os fijáis me tira recto porque lo que quiere hacer es cargarme la barra eh no quiere hacer otra cosa o sea le digo a lo demás lo que quiere es cargar la barra y fuera no quiere nada más muy heavy tío muy muy feo muy muy feo esto vamos a echar otra pero ahora a ver si no nos sale un bossy chicos oh ya puedes usar a koopa que has obtenido como recompensa por participar en el torneo vale ya está o sea ya pueden jugar con koopa pues mira vamos a poner a koopa para el torneo chicos vamos a poner a koopa menú de torneo que pues estáis pensando joder sinfony ya está llorando solo porque tan grande no 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 o sea es que podéis mirar hay un porrón de vídeos de hecho solo tenéis que mirar vamos a mirar la clasificación y seguro que es de los primeros la gran mayoría son bossy os lo digo eh la grandísima mayoría tío vamos a ver mira tenemos 1, 2, 3, 4 5, 6 6 en el top 15 si seguimos mirando hay un montón o sea el que más se repite es bossy con diferencia vale o sea es que casi todo el mundo va con bossy o sea casi la gran mayoría va con bossy y además que fijaos que los que tienen bossy tienen un ratio de victorias demencial fijaos eh por ejemplo el primero tiene 98 que va con un warrior con un waluigi bien pero fijaos el segundo tiene un rati de 100% vale nos vamos a otro bossy 75% este no será algo muy bueno el otro 96% otro bossy por aquí abajo 90 y pico lo he visto yo 89 o sea es súper loco y de hecho si miráis el vídeo que os digo de Chequio que fue la cuando salió la primera semana o sea en junio cuando salió el primer vamos se ensayó el juego eran había como 6 o 7 o 8 bossys entre los entre los 15 primeros era una cosa demencial ahí tenemos al Kupa era una cosa pero demencialísima que es tipo velocidad buf bueno por probarlo chicos tampoco quiero jugar el torneo por ganarlo quiero pasar el ratito y ya está es una cosa demencial y además que lo podéis ver en su vídeo que simplemente te tienes que quedar en el medio y es que llegas a todo o sea es que incluso en su vídeo se ve que hay partes que se ve claramente que la rakita ni le está dando la bola pero le da es como pero what the fuck mira veis es que el 90% de lo que te vas a encontrar son bossys le da para atrás porque quiero buscar otro no había jugado contra otro bossy el 90% son bossy porque la gente quiere conseguir puntos súper rápido y tener un ratio del copón y entonces que haces pues me voy a lo fácil me cojo a bossy me quedo en el medio y llego a todo se me carga la barra en no hay menos ves oh vaya 3 partidas que hemos buscado 3 bossy no quiere significar nada es que a la gente le gusta mucho a bossy no amigo no no funciona así ya te lo digo yo ya verás o jugáis que me sale otro bossy y es bossy no me lo puedo creer que ya respecte buscar un rival si por favor pero que no sea bossy tío o sea que sea un personaje más normalito un personaje que pueda fallar una pelota si se la tiras bien tirada sabes a ver mira ves un mario no está mal por lo menos no es un bossy sabes que a ver que no significa que ahora por jugar con mario vaya a ganar sabes me puedo encontrar con gente que sea mejor que yo y me parece bien o sea que me gane alguien que es mejor que yo me parece bien incluso si llevo un bossy porque por ejemplo contra este que hemos jugado primero he jugado bastante mal he tenido un par de partes ahí al principio que estaba súper empanado pero es que claro buah tío pensé que me iba a tirar para el lado pero es que claro eh una cosa es que te pueda ganar porque tal y otra cosa es porque no puedes en lagazo tal eh madre mía chaval lo que me ha costado llegar a la pelota ahí está ¿ves? eso bossy lo para eso bossy lo para está donde está mario lo para o sea es súper rápido el este llegaba ahí no sé para qué he hecho eso pero bueno uff he sido tonto me he ido muy para el lado estoy jugando muy mal porque la última vez que jugué fue hace una semana cuando grabé el el vídeo de historia entonces uff me pierdo no no tengo lag tengo mazo de lag en esta partida chaval le cuesta un montón moverse al cupa le cuesta una salvajada uff pero es que voy tardísimo tío que es esto chaval y ponía que la conexión estaba bien si mira lo que yo te diga ¿sabes? madre mía a ver que muchas veces empiezan las partidas mira la conexión arriba dice que está con cuatro rayas cuatro rayas es lo que yo te diga compañero ahora a ver no sé si es que depende de si estoy no 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 me cuesta un montón voy lentísimo tío bueno voy a intentar acostumbrarme al lag de la partida hasta no pasa mal guau tío guau tío y eso que es un personaje de velocidad y no me da tiempo casi a llegar vamos vale no puede ser tío o sea es como tengo que estar jugando con premeditación de donde la va a tirar porque me va con conexión regular no llego me va a hacer tío especial no me va a hacer el tío especial tiene la barra en serio madre mía que cansino tira para otro lado loco no sea más pesado guau tío pero que mal es que os digo estoy jugando mirando mirando a ver si tal ¿sabes? a ver si no llegas amigo oh pues si que llega si vale 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 bien uff que pesado tío que deja de tirarme para el mismo lado todo el rato que pesadito digamos se mueve super raro el koopa este mierda se la ha liado ahí uff guau tío es que tengo que hacerlo con más premeditación o sea estoy jugando en plan en plan a ver para donde tira ¿sabes? vale pues muy bien vamos ahí venga la pilla la anda y la pilla claro que si claro que la pilla campeón esa no la pilla no si que la pilla si pero esta no esa ya no la pilla poco a poco se ha ido a la conexión como poniendo un poquito mejor pero sigue habiendo un poquito de de lag en esta partida es la primera vez que juego online os lo digo ni siquiera en la beta tuve lag ¿eh? ¿cómo has sabido que se la iba a tirar para allá tío? a ver es super raro el movimiento que hace el koopa tío porque se mete en el caparazón y me lia mogollón vale 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 bien 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 poco a poco poco a poco chicos uff venga vamos ahí que no quiero que me gane va al igual chaval me vas a colar esa hombre ¿qué te has pensado? ¿con qué te estás jugando tú? vamos a ver a ver hasta que el koopa ay que majete tío esa no la pillas vale si si gasta gasta si que la está gastando en serio que no llega que se ha salido ya loco que se ha salido hombre vale 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 bien 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 venga vamos 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 que poco a poco se está poniendo o sea os lo digo en serio la cohesión se está poniendo como poco a poco un poquito mejor y por eso estoy llegando tío vale 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 bien 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 venga vamos uno a uno poquito a poco chicos poquito a poco venga campeón uff vale 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 ahí estamos vale vale que gaste que gaste bien ahí ya no llegas vale es que se está poniendo amigo lo digo en serio o sea al principio me costaba un montón moverme porque iba como con un lagazo del copón pero ahora vi bien tío ahora me va bastante fino tío o sea es como que poco a poco se va como sincronizando la cohesión esto es una cosa que los juegos de lucha hacen en los primeros segundos cuando es la introducción digamos del combate pero que aquí casi pero no amigo me va a hacer más dejadas pues yo también sé vamos bien 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 vamos vamos bien 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 y me guardo me guardo el tiro especial para ganarle ahora chicos venga vamos 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 ahí estamos venga vamos 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 a darle fuerte para allá bien oh vamos ahí vale 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 uff está está para ser el primero del torneo tela eh para ser el primero del torneo tela menos va fuerte ¿no? tengo una raqueta todavía así que puedo intentarlo ¿sabes? no, no merece la pena no voy a gastar más no voy a gastar más puntos de esos de especial con esto no puedo hacer el saque ese loco eh que tanto me gusta eres un poco pesado con las dejadas amigo eres un poco cansinete vamos bien 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 venga hasta luego me encanta como se ha ido para la derecha en plan ahí todo motivado bien 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 buena esa al igual wow que tiraco metido ahí el se me hace un poco raro de manejar el koopa porque como se mete el caprazón me pierdo un poco hasta donde llega con la raqueta eh pero oye mira vamos ahí estamos bien 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 estamos haciendo una remontada ahora que la colección va bien que flipas eh remontada guapa guapa chaval vale 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 oh que cagada ahí tío no lo había visto venir que me hace una dejada tú vale oh chaval como ha costado eh como ha costado al principio que me iba como como el culo ahí tío pero luego cuando se ha puesto a abrir la conexión madre mía vaya diferencia chaval vale bien 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 uff bueno pues ahora tenemos que llevarnos otro ratito ahí esperando mira tenía pocos puntitos como yo ahora hay que esperarse otro ratito ahí a ver si no sale otro bossy porque como salga otro bossy yo paso directamente yo de hecho si queréis que la gente deje usar bossy para ganar del tirón para ganar fácil lo más fácil que podría hacer porque mucha gente que es como no yo me enfrento igual aunque sea un bossy tío no o sea no porque lo que está haciendo es que ese tío tenga muchas posibilidades de ganar más puntos fácil sin hacer prácticamente esfuerzo y tú te vas a estar forzando un montón para intentar ganar un partido ultra injusto directamente si te sale un bossy dale que no y así la gente que usa bossy terminará por cambio de personaje porque nadie va a querer jugar con ellos es lo mejor que se puede hacer pero es que fijaos ¿cuántos bossy llevamos ya? 5, 6 y hemos jugado ¿qué? ¿dos partidos? o sea verás que va a salir otro bossy os lo digo ya ¿eh? ¿qué os jugáis? ¿qué os jugáis que sale otro bossy? que si no sale otro bossy mejor ¿eh? porque así no estamos buscando partida como un subnormal pero mira bien igual Luigi está bien no me importa ¿qué está? la cosa es que eso si os sale bossy lo mejor que podéis hacer es pasar pasar porque son gente que lo que quieren es conseguir puntos fácil sin hacer prácticamente nada quedarte en el centro y ya está porque llegas a todo así que lo mejor que podéis hacer es eso no jugáis con ellos y tendrán que cambiar de personaje por el simple hecho de que cada vez que la gente ve un bossy no va a querer jugar con él directamente es lo mejor que podéis hacer vengamos un guay también hay que tener cuidado que también es de tipo defensa así que los tiros especiales también le van a hacer lo justito hostia como ha tirado una bola de esas azules tan rápidas ahí me salen siempre súper lentitas me ha hecho bien ahí me ha hecho muy bien vamos vamos a ver que te has pensado hostia hostia que me voy muy para adelante y me la lía este juega bien si señor yo le tengo que coger todavía al vicio a juego o sea yo he jugado como digo al multi prácticamente lo acabo de tocar ahora tío que me pasa ahora porque empiezo todos los partidos como medio empanado venga vamos ahí vamos quiere dejar las dejadas ya están what como hace esos tiros tío o sea son como muy son como súper rectos y muy rápidos a mi no me salen así fíjate o sea what y casi sin carga o sea como no sea lo de darle dos veces al botón ese que se supone que haces el tiro como más rápido pero no creo porque yo lo hago muchas veces y no me salen así ¿sabes? ¿por qué me salen tíos tan flojos tío que pasa que pasa en este me da mucha rabia cuando le doy una dirección con el analógico y en vez de pilla en la derecha me pilla para abajo tío me lo hace muchísimo me lo hace pero muchísimo ¿eh? que ha llegado tío yo flipo este me va a meter la paliza este juega mucho mejor que yo yo tengo que cogerle todavía el puntito chicos pero es que no llego como Dios santo es que parece que estoy usando un personaje de picardía en medio de defensa me mete unos ángulos muy raros tío pero muy muy raros me está metiendo una paliza del siglo lo digo ya pero demencial encima me va a ganar ya porque total ya me hace el especial y para tu casa ¿sabes? hostia tío pero a veces esto me gusta si me ganas porque es mejor pues me parece genial tío pero por lo menos le quiero vaya paliza le quería meter por lo menos un punto pero es que ni eso tío vaya paliza que me ha metido con el Waluigi pero que tiros más raros hace o sea es que hace tiros a ver si sale aquí la repetición no porque la han pasado hace tiros con el con el botón este de aquí sale la bola azul creo que son las liftadas si no recuerdo mal que normalmente son como muy lentos y los hace súper rápido ahí hacia adelante es súper raro yo no sé hacer esos tiros os lo digo en serio ahora para no dejar el vídeo así un poquito cortito vamos a ir a echar unas partidas normales con el Koopa sin torneo y así veis un poquito la diferencia aquí va con sets y demás y aquí hay un montón de gente cabreada y lo comprendo porque es un poquito ridículo que cuando juegas partidas es como si jugaras el tiebreak sin más o sea es un poco raro uno pero bueno no está mal tampoco ¿sabes? o sea está claro que tienen que actualizarlo para meterle más opciones ¿vale? porque tal y como está es un poco pobrecillo más que nada porque si quieres jugar por ejemplo con un amigo lo que sea no puedes poner por ejemplo x números de set ni no, no, no juegas con lo que hay hasta uff tres líneas tres líneas huele feo esto amigo vamos a pillar pillamos al Koopa hombre si te vas a pillar uno de potencia no me voy a pillar al Koopa uff tengo lagas que están en el menú ¿sabes? me cuesta moverme para elegir personajes si se va a pillar uno de potencia no voy a pillar uno de velocidad porque entonces vamos me mete una leche con el Bowser y me tumba el personaje hasta el fondo ¿sabes? así que me voy a pillar por lo menos de Picardía para meterle efectitos venga vamos ahí venga vamos a ver si va con lag o no como va ¡buah! dos líneas va con lag hostia chaval hostia con lag dice ¿sabes? va con mazo de lag ¿sabes? uff madre mía parece que el personaje PS de lo que me cuesta moverlo tío oh my god vamos de ahí veis yo cuando hago esos tiros pero si estoy delante de la bola madre mía tío madre mía en las dos líneas una línea de conexión ¿sabes? las líneas de conexión no hacen ni nada ¿sabes? no se nota la diferencia vamos ¿dónde vas loco? esa no la pillas no son las cositas wey que pasan cuando juegas con personajes de Picardia vale 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 vamos madre mía este señor lo va a pillar todo ¿sabes? parece que me está leyendo la mente o algo no si me va a hacer el tiro especial ni me voy a molestar porque aquí solo hay una raqueta así que dame pues hala venga no me voy a molestar solo hay una raqueta si la fallo me voy a tomar por saco ¿sabes? no me terminan de salir los saques buenos tío menos mal que había cancelado la carga y le he dado el tiro especial ¿sabes? porque se la ha pasado un poco por el forro ¿sabes? vamos vamos con la leche vale ahí llegas bueno llegas regular vale uff quiere llegar aquí a todos los campeones dale leche vale pues venga vamos a hacer el tiro especial espero que no intente bloquearlo porque se la podemos liar muy gorda es que se la voy a tirar para su lado pero no por eso sino porque quiere hacer un ángulo gordo ¿sabes? le va a dar le va a dar muy pronto amigo hasta luego yo no quería descalificarlo solo le quería hacer un ángulo chungo pero pero oye si le ha intentado cosas suyas yo no tengo culpa tío cada vez descalificar es tan lícito como ganarle los no sé cuántos puntos creo que son 7 ¿sabes? no tiene más o sea él es el que decide bloquearla no soy yo el que decide que la bloqueo ¿no? vale victoria 1 oh llévate derrota pobrecito vamos a echar una última que está siendo muy rápida venga va seguir jugando además con el mismo ahí estamos revancha a ver que da la hora pero tío no intentes no intentes pillarla si vas ganando es un poco ridículo ¿sabes? sobre todo porque creo que iba ganando creo que íbamos 3 3-2 o 3-1 si vas ganando no no te arriesgues a pararla deja que la que pase y ya está guárdatelo pa a momentos más chungos ¿sabes? venga vamos ahí ala por irte tan pa' abajo jajajaja bien 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 venga a ver si me sale un saque los míos no no me sale tío con la conexión así con una raya ya me cuesta moverme ¿sabes? como pa' pillar una de esas ¿sabes? yo también se hace alejadas ¿eh? mira ¿ha visto? vale venga vamos no me vas a pillar amigo jajajaja vale vale estos partidos molan cuando están así tan empataditos bien bien esos son los saques que me gustan ¿qué? ¿qué mierda de tiros ese? pero si estaba dentro de la estrella ¿cómo me vas a ese mojón de tiro tío? ¿qué me estás contando señor? jajajaja ¿qué me estás contando? nada nada que pase yo no me voy a arriesgar tengo solo una raqueta tío y voy ganando o sea es tontería eso es claramente o sea el tema de la conexión que tenga ahí dos líneas o sea que esté encima de la estrella y me haga un tiro mierdero es como ¿qué me estás contando loco? si estoy en todo el sitio tío wow vaya tiraco me ha metido ahí que no me he dado ni cuenta verlo ¿sabes? o sea no me ha dado ni tiempo para verlo vale eso no la pillas amigo venga vamos vale dos ahí bien 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 uff dos seguiditas siempre van bien chicos venga a ver bien 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 se ha pensado que se iba a tirar para otro lado pero va a ser que no vale vale venga nos estamos viniendo arriba chicos what esto es lo de darle dos veces tío lo de darle dos veces yo no quería darle dos veces solo quería hacer un tiro rápido de esto lo de darle dos veces pero vale venga pero eh con con el globo o sea hacerle un globo rápido ya está sin más esa no la pillas bueno si la queréis intentar pillar pero vamos yo no lo haría yo no bueno en este caso si porque ibas porque ibas pues eso perdiendo pero nada no me salen los saques buenos de estela oh que aquí no bota casi la pelota tío venga vamos ahí ahí estamos ya está hasta luego es que como si hubiera si hubiera cogido al koopa contra uno de potencia a poco que me hubiera hecho un tiro de los cargados que me ha hecho te lo tira a cuenca o sea es en plan de hasta luego ¿sabes? se va el personaje al fondo y ya te hace una dejada y no llegas en la vida así que mejor que no ¿sabes? pues nada chicos espero que os haya gustado mucho 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 si os ha gustado sabéis darle un like es más super grande si veo que os gusta mucho pues traeré más vídeos de online de hecho es más que probable que dentro de poco me ponga a hacer directos tanto aquí como en Twitch así que me haré directos de torneos o directos jugando contra vosotros o lo que sea ¿vale? ya veremos como lo hacemos pero bueno la cosa es que si veo que os gusta mucho 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 pues iré trayendo más vídeos del multi del online del Mario Tennis y también quiero traer duelos con Naichi y quiero jugar también con otros youtubers y cositas así así que nada chicos que espero que os haya gustado mucho 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 y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!